¡En otra, Mario! ¡Ay, estas navidades las paso yo! En casa de la famosa María Alao María Alao, María Alao A Barranquilla me voy yo A vacilar con buen trago Tu reba y tu recho, María Alao ¡Ay, estas navidades las paso yo! En casa de la famosa María Alao ¡Alele, María Alao! ¡Qué feliz me encuentro yo! Porque me encuentro en tu casa Vacilando guaguaco y querumbo ¡Ay, estas navidades las paso yo! En casa de la famosa María Alao ¡Vamos! ¡Ay, qué felicidad! Paso yo, María Alao Comiendo tu rico pavo Tu lecho con un buen ron María Alao, María Alao ¡Qué feliz me encuentro yo! ¡Disfrutando con tu reba! ¡Bailando el guaguaco, María Alao! ¡Ay, qué felicidad! Paso yo, María Alao Comiendo tu rico pavo Tu lecho con un buen ron Me siento alegre en Barranquilla y su sol Bailo bomba, bailo rumba En casa de María Alao ¡Ay, qué felicidad! Paso yo, María Alao ¡Vamos, viñeva! ¡Vamos, viñeva! ¡Vamos a la rumba! ¡Qué, qué preocupa! ¡Vari Alao! ¡Oye! ¡Vamos, viñeva! ¡Vamos, viñeva! ¡Vamos, viñeva! ¡Eh, María Alao, María Alao! ¡Vamos, viñeva! ¡Ah, Baranquilla me voy yo! ¡Ah, vas, y la huentralgo, ¡Caballero, tu beba y tu reñón! ¡Tema! ¡Oye!